y gracias por acompañarnos hasta este momento en el programa donde tenemos esas secciones para ti platicándote acerca de lo que pasa de sexo en el mundo hoy toca el turno a Buenos Aires y fíjate que en Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se les ocurrió dentro de un festival de performance que estaban teniendo explicándole un poquito a quienes nos están viendo que no lo conocen que es el performance bueno es una expresión artística donde precisamente los artistas echan mano de cualquier arte no y entonces realizan escenificaciones que dan un cierto significado y un mensaje es una forma de expresión un poco similar a una obra de teatro pero que no necesariamente es con toda esta estructura y con todos estos diálogos es como una construcción en forma de imágenes y de acciones que cada uno de ellos expresa es quizá también una manera de llevar el arte a una manera más cercana a las personas pero también desde un concepto más con desde un constructo más conceptual no entonces ellos hicieron dentro de este performance sexo explícito lo cual generó un escándalo que bueno por supuesto puso a toda la comunidad educativa en choque no esta actuación incluyó actos sadomasoquistas y bueno fue repudiada por la presidenta del centro de estudiantes de la facultad entre las quejas estaban que ensuciaron todo con condones incluso con orina y que no limpiaron y que bueno eso era tarea que debieron de haber hecho los alumnos la actuación como tal se realizó en un espacio que usaban las algunas agrupaciones estudiantiles pero que ellos organizaron sin pedir permiso las imágenes y los vídeos se difundieron y actualmente están en twitter que es donde más se virilizaron no sabemos que es muy frecuente que suceda esto el rector de la universidad rechazó la supuesta manifestación artística y los estudiantes decían que bueno aprovecharon que se llevó a cabo la bienal de performance en argentina y ellos quisieron exponer algo acerca de el movimiento posporno el movimiento posporno es un movimiento que cuestiona a la industria pornográfica el hecho de que siempre tengan representaciones muy frecuentemente iguales para hablar acerca de lo que es erótico y bueno es que hemos hablado también en este programa de que de repente es como una serie de clichés que se alejan mucho de la realidad y que no permiten que las personas aprendan realmente y que puede fomentar en muchas ideas y muchos mitos y muchas inseguridades dentro de las personas entonces este es un movimiento posporno y en ellos los protagonistas actúan expresando la sexualidad como ellos deciden entonces lo organizaron como parte de la facultad de ciencias sociales y para ellos esto era una expresión de posporno sucede que finalmente la universidad se molestó y citar a los responsables para aplicar eventuales sanciones creo que aquí es el presentarles esta nota es un poquito de reflexión desde hasta dónde podemos llegar con los mensajes que como sociedad queremos expresar y cómo en verdad puede llegar a un mensaje a descontextualizarse y cumplir quizá otra función muy diferente de la que fue creado no o sea a qué me quiero referir seguramente ellos tienen una intención que tienen un mensaje quieren decir y expresar que hay otras maneras de el erotismo encontrarlo y no necesariamente como lo dicen en la industria pornográfica pero mi pregunta realmente y lo asumo como tal con tener ya casi 10 años trabajando en el área de la sexología realmente el tener un encuentro erótico real en el lobby de una universidad te va a llevar a este tipo de reconcientización de la humanidad o o realmente la respuesta será más en contra y más estigmatizar ese tipo de encuentros yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos proyectando no entonces no divagarnos salirnos de lo que es de lo que de alguna manera queremos darle a conocer a la sociedad al mundo porque a veces eso se vuelve como un poco más sucio no a como lo estoy viendo o con la manera en que no lo estás compartiendo entonces yo creo que tomó otro rumbo no es malo expresar roberta es bueno expresar y decir no y sobre todo reeducar a la sociedad pero hay que saber de qué manera lo estamos haciendo es que en verdad una un tema que múltiples veces hemos tocado aquí en sexo con roberta desde múltiples ángulos es la libertad que tienes para vivir tu erotismo en múltiples maneras hemos hecho y dedicado programas a explicarles qué es el sadomasoquismo cómo vivirlo sin embargo no sé si realmente hacerlo sea una manera de enseñar hacerlo en un lugar público que bueno yo esperaría que al menos por ser una universidad la mayoría fueran mayores de edad pero realmente me pregunto si eso lleva el mensaje no de naturalizar las cosas no sé a lo mejor si lo hubieran hecho como una obra de teatro o si lo hubieran hecho dentro del marco de una este que será incluso un foro de reflexión sobre la vivencia erótica y los géneros a lo mejor no pero como una simple acto de rebeldía dentro de una universidad me pregunto si abre más las puertas para pensar que el sadomasoquismo y las prácticas con orina son eróticas y le pueden ser naturales a alguien o ayuda a ponerle más peso más este la etiqueta de perversión y de desagradable no yo lo veo como más como una etiqueta de desagradable que una etiqueta de algo favorable para la sociedad y hay diferentes maneras de vivirlo puede ser muy placentero en verdad pero bueno como siempre les he dicho en temas de bsm lo mejor lo mejor es informarse si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y CC por Antarctica Films Argentina